¿Quién diría que el destino te juntara aquí a mi lado? Con tus besos y caricias me has ganado, me has borrado de mi mente el pasado, ¿Quién diría que mi vida tú a mí la cambiarías? Con tus modos contagiaste mi manera de pensar en el juego del amor ¿Quién diría? ¿Quién diría que este día se iniciaran nuestras vidas? Me has robado para siempre del pasado, tanto amor que en mi dormida ha despertado ¿Quién diría que mi vida tú a mí la cambiarías? Con tus modos contagiaste mi manera de pensar en el juego del amor ¿Quién diría? ¿Quién diría que el destino te juntara aquí a mi lado? Con tus besos y caricias me has ganado, me has borrado de mi mente el pasado ¿Quién diría que mi vida tú a mí la cambiarías? Con tus modos contagiaste mi manera de pensar en el juego del amor ¿Quién diría? ¿Quién diría que este día se iniciaran nuestras vidas? Me has robado para siempre del pasado, tanto amor que en mi dormida ha despertado ¿Quién diría que mi vida tú a mí la cambiarías? Con tus modos contagiaste mi manera de pensar en el juego del amor ¿Quién diría? ¿Quién diría que este día se iniciaran nuestras vidas? Me has robado para siempre del pasado, tanto amor que en mi dormida ha despertado ¿Quién diría que mi vida tú a mí la cambiarías? Con tus modos contagiaste mi manera de pensar en el juego del amor ¿Quién diría? Con tus modos contagiaste ¿Quién diría que mi vida tú a mí? Quiero que mi vida tú a mí la cambiarías Quiero que te atrales eso que te atrales estashaped Gracias.